Una vez que su página de usuario está configurada, puede perder el tiempo en su caja de arena. Su caja de arena es exactamente lo que parece. Al igual que el sandbox de un niño, puede ser tan desordenado como quieras y luego simplemente limpiar el campo cuando quieras comenzar de nuevo. Es un buen lugar para aprender y practicar la creación porque nada de lo escrito aquí va en la página principal. Es un espacio bastante privado para que pueda cometer todos sus errores embarazosos en paz. El enlace a tu sandbox está en la parte superior de tu pantalla, al lado de tu página de discusión. Puedes seleccionar Editar aquí. Es una buena idea practicar el uso de las herramientas de edición antes de editar algo en una página en vivo. El icono de ayuda en la parte superior derecha siempre está ahí para que lo consulte. ¡Suscríbete al canal!